Vamos a platicar de lo que están haciendo en el colectivo de jóvenes indígenas urbanos. Nos acompaña esta mañana Asael Morán. Bienvenido a Revista Jalisco. Gracias. Buen día. Buen día. Y platicábamos de cómo se concentran aquí comunidades indígenas y los jóvenes, por supuesto, que se vienen a una zona metropolitana como la que tenemos aquí en Guadalajara. ¿De dónde? ¿De dónde están llegando esos jóvenes indígenas? Pues venimos de todas partes de la república. En el colectivo estamos del estado de Oaxaca, de Veracruz, del estado de México, de aquí mismo, del estado de Jalisco, de Guerrero. Yo soy del estado de Morelos. ¿Tú a qué edad llegaste aquí a Guadalajara? Llevo cuatro años viviendo en Guadalajara. ¿Qué te motivó venirte para acá? La escuela. La escuela. Vine a estudiar a la Universidad de Guadalajara. ¿Allá no se tenía? ¿Estás estudiando o plática? Estoy estudiando la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Oye, no sé si por tus abuelos, por tus padres, hagas tú algo que tenga que ver con el arte. O sea, estés fabricando, estés elaborando algunas piezas. Ah, en cuanto a artesanía, no. Pero sí estoy utilizando conocimientos que aprendí en el lugar de donde vengo, que es la medicina tradicional, para hacer libros de artista, que es como el lugar donde se encuentran el grabado, la escritura y, bueno, otras disciplinas de las artes. ¿A qué te enfrentaste en esas primeras semanas, primeros meses que llegaste aquí a zona metropolitana? Pues, es una cultura completamente diferente. Ser indígena es vivir en otra cultura muy diferente a lo que es la ciudad. Nosotros tenemos maneras de ver el mundo muy diferentes, y no solo en mi cultura, sino también en todas las otras culturas que viven en la República. Todos tenemos diferentes maneras de concebir al mundo. Así que enfrentarte a una cultura que es completamente diferente a la tuya fue un poco complicado. Pero coinciden en algo, ¿no? Sí, claro. ¿En qué? En lo que coincidimos, todos los seres humanos, es que, bueno, todos queremos hacer de... No, no todos, ¿eh? Es que hay unos que no. Bueno, la mayoría de los seres humanos queremos hacer del mundo un lugar mejor. Y en el colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos, nosotros también estamos tratando de que la ciudad sea un lugar mejor y un lugar incluyente para las personas que venimos de comunidades indígenas. ¿Cómo es el apoyo a esa red que están formando? ¿Cómo es el apoyo? Dentro del colectivo tenemos diferentes actividades y también nos vinculamos con otras instituciones. Por ejemplo, nuestra actividad más importante ahorita es una serie de talleres que tenemos gracias a un apoyo que nos proporcionó el Instituto Mexicano de la Juventud. Son talleres que tienen que ver con el rescate histórico de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios. Y estamos haciendo talleres para mostrar a la población de la zona metropolitana de qué se trata las culturas indígenas y cómo pueden también abrazarlas y ser parte de lo que nosotros pensamos y hacemos. Bueno, pues invítanos. ¿Dónde son? ¿Qué horas? ¿Todo? Son los viernes y los sábados a las 10 de la mañana en Casa Quinqué, que está en la calle Juan N. Cumplido. ¿Y cómo son esas charlas? ¿Hay muchas dudas? ¿Deberíamos de tener mucha información de nuestras comunidades indígenas? Sí, claro que sí. Estamos hablando de temas que son historia, identidad indígena, discriminación y racismo, que son los temas que nos han estado preocupando durante toda la reflexión que llevamos en el colectivo y ahora nosotros lo estamos compartiendo con las personas. Muchas veces cuando se habla de inclusión, se habla de inclusión de las personas que no son indígenas para incluirnos a nosotros. Pero me parece que también es muy pertinente que nosotros abramos nuestras puertas a que las personas sepan de nuestras culturas y sepan de qué se trata lo que nosotros hacemos y pensamos. Ustedes son muy celosos, yo así los percibo. Y deben de ser celosos, porque eso es lo que los hace proteger lo que son. ¿Y cómo les ha costado de repente cuando ven personas que quieren saber y conocer más y que se sientan a platicar con ustedes y que, a ver, enséñame cómo haces esto, etcétera? ¿Y ustedes con cierto recelo o les cuesta trabajo abrir? En algunos casos hay cosas que son, que pertenecen solamente a la comunidad. Hay espacios, hay momentos, hay tradiciones para los cuales se necesita cierto nivel dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, dentro de mi cultura hay una práctica que es acudir al cerro a darle agradecimiento a los aires por las lluvias, las cosechas y demás. Pero solamente las personas más ancianas son las que tienen el derecho de ir hasta el final del recorrido cuando se hace este ritual. O sea, te vas quedando. Sí, van quedándose a lo largo del camino. Es un ritual que de hecho está documentado y hay estudios de parte de la Universidad de Veracruz sobre este ritual. Cuando nosotros también compartimos nuestra cultura con las personas externas, desde luego también hay ciertas limitaciones para que las personas puedan acceder a nuestra cultura. Por ejemplo, con el ritual del peyote, que es como lo que tenemos más cerca, que es de aquí del estado de Jalisco, desde luego tienen que ser personas que son parte de la comunidad, que son parte de esta tradición. Porque de alguna u otra manera se estaría perdiendo el valor que tiene. Porque tiene un trasfondo muy antiguo, es una cultura originaria, así que tenemos... No es que sea una especie de recelo para nosotros abrazar a las otras personas, sino que también nosotros estamos intentando proteger nuestra propia cultura. ¿Qué tanto hay apertura en las familias para que así como tú, que te viniste a estudiar, se le dé la oportunidad a los jóvenes? ¿O habrá papá, mamá que le diga, no, te quedas en la comunidad y sigues con lo que estamos haciendo de historia? Desde luego nos preocupa mucho que nuestras comunidades están quedando vacías, porque estamos buscando fuentes de empleo, educación, porque no las hay en nuestros lugares de origen. La familia no se opone a que nosotros salgamos de nuestro lugar de origen, más bien nosotros lo que pedimos de las instituciones es que lleven escuelas y que lleven todos estos servicios que son necesarios a nuestras comunidades, a nuestros lugares de origen, para nosotros no tener que desplazarnos. El fenómeno de la migración también es algo que trabajamos mucho como reflexión en el colectivo, porque muchas veces no es como algo que nosotros hayamos buscado, como de manera personal, de manera voluntaria, sino más bien nos vemos de alguna manera obligados a dejar nuestros lugares de origen para encontrar otras oportunidades. Pero dentro de esos lugares a donde se trasladan, como es la zona metropolitana de Guadalajara, ahí hacen comunidad y de esta forma, ¿sí les ayuda, sí aportan a la conservación de su cultura? Sí, desde luego que sí. Nosotros tenemos también otra actividad que es muy importante, que es próxima y a mí me entusiasma muchísimo, que es el Día de Muertos, que es en la cual todas las culturas que vivimos en la zona metropolitana... Que yo te decía, ¿y por qué no tienes gente de Michoacán en el colectivo? Bueno, no se han anexado nosotros, desde luego nuestras puertas están abiertas para las personas que quieran colaborar con nosotros. Pero es ahí justamente donde están Purépechas, donde están Taromaras, donde estamos los Tlauicas, los de la cultura Nahua, que es enorme, los Mixtecas, los Mijes, bueno, todas las culturas que habitamos en la zona metropolitana, nos juntamos para hacer el Festival Intercultural de Día de Muertos, que está próximo, va a ser en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, y es cuando nosotros rescatamos y volvemos a sacar esas tradiciones que nosotros tenemos. Decía un filósofo griego, mea, mea, me comporto, llevo conmigo todas mis cosas, porque a pesar de que dejamos atrás muchísimo, cargamos con nosotros nuestra cultura para compartirla con nosotros. ¿Y nos van a invitar? Claro que sí. Por favor, sigan la página Jóvenes Indígenas Urbanos, Jóvenes Indígenas Urbanos en la zona metropolitana, y ahí pueden seguir todos nuestros eventos, también hay información sobre los talleres de interculturalidad que estamos llevando a cabo por parte del Infugue. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Qué pasa con esta vestimenta tradicional? ¿Lo van fusionando los jóvenes? Porque te vemos... Muy occidental. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ese es un proceso muy complicado, tanto el de la lengua como el de la vestimenta tradicional. Con el tiempo se van perdiendo nuestras tradiciones, tanto la lengua como la vestimenta, como la gastronomía y demás, que responden justamente a este fenómeno, por ejemplo, de la migración, en la cual, si nosotros estamos lejos de nuestro lugar de origen, ya no tenemos manera de replicar las tradiciones, a menos desde luego que encontremos un hogar como lo es el colectivo, para nosotros también compartirlo. Sin embargo, nuestras culturas son sumamente diferentes. Esto hace que, por ejemplo, para adaptarnos en la vida, en sociedad, en la ciudad, dejamos de utilizar la vestimenta de nuestros lugares de orígenes, o desde nuestro lugar de origen ya no se utiliza esa vestimenta, porque también ha sido influenciado por el exterior. Por ejemplo, en mi cultura ya no se utiliza la vestimenta tradicional, así que para mí sería un poco extraño utilizar una vestimenta que en realidad ya no forma parte de mi cultura. ¿Cuál es? ¿Qué tendrías que portar? Sería calzón de manta y camisa de manta. ¿El pantalón largo de manta? Sí, correcto. ¿Camisa de manta? ¿Fajo? Sí. Y guaraches. Y guaraches. Pero es algo que no se utiliza en mi pueblo desde hace muchísimo. Probablemente mis abuelos lo utilizaron, pero mis abuelos ya no. Sí, claro, pero de todas formas, por ejemplo, las camisas de manta, los guaraches de cuero, etc., es que los usamos a lo mejor no para estar laburando. ¿Qué opinas cuando estamos queriendo jalar, queriendo hacer nuestro, estas camisas, estas blusas con flores, estos fajos bordados, etc., zapatos bordados, y que aparte en el mercado tienen un alto costo? Sí. Es carísimo porque es un trabajo artesanal, siempre tiene muchísimo trabajo y hay que pagarlo justo. En esta reflexión es muy interesante porque actualmente, como parte de mis actividades, estoy trabajando con la unidad de apoyo a comunidades indígenas de la UDG para desarrollar un pequeño proyecto que todavía está en puerta, que se acerca justamente de la reflexión de los textiles, utilizando técnicas tradicionales para traer diseños a la época contemporánea sin plagiar los diseños tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Que ya nos pasó con unos diseñadores europeos que se quisieron hacer de nuestros colores. Yo lo digo nuestros, porque así son, ¿no? Y tuvieron éxito, la verdad. ¿Por qué no hacerlo en México, no? Yo creo que también necesitamos apoderarnos de esto. Y la gente que nos viene a escuchar nuevamente nos puede decir dónde te podemos encontrar, dónde podemos estar pendiente de cada uno de tus eventos, de participar en esta celebración del Día de Muertos. Pueden encontrarnos en Facebook como JUJIU, Jóvenes Indígenas Urbanos, en la ZMG. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos, posteamos todas nuestras actividades, nuestros eventos, y nos pueden seguir en esa página. Y formar parte de no nada más seguir el evento, sino yo que conozco gente que pudiera aportar a, ustedes lo recibirían, se reúnen cada cuando, porque imagino que hay cosas que no son públicas. Sí, nos sesionamos los días sábados y bueno, tenemos nuestra sesión como colectivo, tomamos decisiones y ejecutamos ciertas cosas para trabajar durante la semana ¿Dónde está este colectivo? ¿Ahí es donde dan ustedes las charlas? No, las charlas las damos en Casa Quinqué que está en la calle Juan N. Cumplido, en la colonia Artesanos Nosotros todavía no tenemos un espacio como una especie de oficina para laborar, pero estamos, bueno, uno de nuestros grandes sueños es tener un espacio que nos iba para esto o un centro cultural Esa es tu casa, bienvenido siempre, ojalá y nos traigas varios eventos donde sí podamos, por supuesto, participar con el respeto que lo que tú comentaste, ¿no? Hay actividades, hay zonas, hay espacios, hay rituales en los que no podríamos o no merecemos participar por lo que tú nos has platicado hace un momentito, así que muchísimas gracias Gracias, vamos a la pausa, regresamos para platicar de cine con Juan Pablo Balceres Gracias, vamos a la pausa